generar el tema de la pandemia y las posibilidades del tema de las esporas. Luego podríamos hablar de eso en el próximo, pero la neta sí está más chido. Sí, de nuestra relación con la naturaleza y... ¿A qué te refieres con el tema de las esporas? El mundo de los hongos. Sí, no es spoiler, pero al principio ya hablan de la posibilidad de que hay unas ciertas propiedades de algunos hongos que se pueden meter a otros organismos y como que controlarlos, manejarlos. Entonces... Pero se supone que los seres humanos somos inmunes a esa cosa, ¿no? Pero de repente... No, no que seamos inmunes, sino que las características que tenemos no son adecuadas para los hongos que conocemos. Exacto. Y de pronto dicen, what if? ¿Qué pasaría si de pronto mutan los hongos para que sí puedan tener esporas con esas características que nos pueden controlar? Y el argumento está bien fácil, güey. O sea, digo, no se puede ordenar, pero el argumento es fácil. Vamos a poner, los hongos necesitan una cierta temperatura y un cierto nivel de humedad para proliferar. El único motivo por el cual los hongos no se abrieron en el cuerpo humano es porque hay condiciones mejores afuera. Pero a medida que nosotros hacemos un tipo de cambio climático, los hongos se adaptan al cambio climático y de pronto ya pueden vivir en ti también. Mira, pero este güey también. Encuentran un lugar. Y ahí, valiendo madre. Y te afectan... Sí, güey. Y de ahí ya... Pues se acaba la moneda en un día. Pero afectan tu conducta. Te hacen tipo... Bueno, en la... O sea, es como... Porque es hablando de la película, ¿verdad? Sí, no, pero... Pero hablemos... Lo que podría pasar. De lo que podría ser. O sea, es como si te afectaran el bioma que cambiaría tu modo. Es que justo es el pedo. La relación real ahí... O sea, lo que es asustadoramente real de todo eso es que a fin de cuentas mucho lo que se está estudiando ahorita es que tenemos un segundo cerebro en el estómago. Y que ese segundo cerebro está compuesto por bacteria. O sea, por diferentes tipos de bacterias. Microbiota. Y el tipo de bacteria que sobreviene en tu estómago tiene que ver a grandes rasgos con lo que comes y con cómo tu genética permite o no la proliferación de algunas especies de bacterias específicas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, sobrecrecimiento de bacterias que son producidas por el exceso de consumo de azúcar, pues te produce un tipo de conducta. Pero la conducta la dicta en grandes rasgos el tipo de bacteria que tienes en el estómago. Entonces, por ejemplo, lo que platicábamos ahorita off-air, muchos de los episodios psicóticos o los cambios de comportamiento psicológico tienen un antecedente bioquímico. Sí, claro. Ese antecedente bioquímico permite o no que se exponga o que se produzca el episodio psicótico. O cualquier tipo de variación de comportamiento. O sea, podrías argumentar fácilmente que una persona que tiene más serotonina o tiene más capacidad de producción de melatonina, de dopamina o de melatonina también, pues tiene que ver con su intestino y tiene que ver con lo que come su composición física. Fácilmente nuestra relación con el medio ambiente podría llevarnos a un cambio masivo de conducta a la noche a la mañana, güey. Pero masivo a la noche a la mañana, güey. O sea, tú dirías que la manera más probable de que pudiera generarse un fenómeno similar a los zombies, sé que lo estamos... Sí, exagerando. Lo estamos exagerando, pero sería bajo esa vía de los spores, bajo la vía de los hongos. Eso sería... Es que habría que ver qué efecto producirían en la realidad como esa... Sí, el hecho de que tengas un hongo adentro. O sea, porque a lo mejor no sería... Digo, ya en esas épocas a lo mejor no sería más que un virus o algo que te tendrías que... Sí. Si explico que a lo mejor en esa época o en ese tiempo ya puedes medicarte o algo así para sacarlo. O sea, por ejemplo, nuestra adaptación al consumo del trigo, güey, o del maíz, ¿sabes? O sea, que hay muchos... O sea, hay muchos alimentos a los cuales nos hemos ido adaptando con el tiempo, pero no son alimentos a los cuales estábamos adaptados originalmente, ¿ok? Y cómo ese tipo de consumo nos ha llevado a determinados tipos de comportamiento. Yo sí creo que las más grandes obras de ingeniería social de la historia de la humanidad tienen que ver con alimentación. O sea, eso sí lo creo. O sea, por ejemplo, tú ves cuando llegan los españoles a América, traen la grasa de cerdo, por ejemplo. Y es algo que nosotros no teníamos, ¿no? Y se llevan la papa, se llevan... O sea, se llevan otras cosas que ellos no tenían, güey. En buen pedo, eso cambia el comportamiento de las personas. Sí, 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 seguro, seguro. Yo sí creo que cambia el comportamiento de las personas. Claro, claro. Y sin pedo se nos podría salir de la mano tantito de que, ay, güey, hicimos un experimento genético con un nuevo tipo de semilla de un grano para que fuera más eficiente y no sabíamos que... Exagerando, ¿ok? Vamos a plantear un inicio de una película. Te afecta el óvulo frontotemporal y te quita el criterio del bien y el mal. Sí. Y de la noche a la mañana este pedo se vuelve Mad Max. ¿Sabes? Así, güey. Sí, sí, sí. Ha pasado con... No necesariamente con alimentos, pero sí, por ejemplo, con... Creo que es el plomo y los crayones, ¿no? Ah, sí. Que los niños se metían los crayones a la boca y eran altamente tóxicos porque tenían plomo, ¿no? Sí, un chingo de plomo. Por el rojo, ¿no? Era, creo que el... Hay un rojo específico que es súper culero. Creo que es el iranio, Dangerous Red Dye. Como Wall Street, que la cocaína... D-Y-E. Que la cocaína te altera tu estatus moral y ético. Entonces, el hecho... Sí, porque luego digo, estropea el cerebro, vea, la atrofia. Y el hecho de que Wall Street usen tanta cocaína... Busca específicamente el dinero del mundo y todo el capitalismo y todo. ¿Qué decías de la cocaína? Que hay estudios que sugieren que la cocaína te altera tus capacidades morales, tus capacidades de saber qué está bien y qué está mal. Ya. Entonces, que te la aligeran, haz de cuenta. Imagínate en Wall Street, en los ochentas y noventas, y seguro ahorita, todos en cocaína, tradeando stocks. No les importa. O sea, compra una empresa, corren a cinco mil personas. No importa. Sube el precio del maíz, güey, vas a matar gente. Vale, verga. Short. Sí, 10% de ganancias. Imagínate. O sea, los efectos que salieron de ahí a todo el mundo. La neta, no puedes culpar a los niños por comer crayones y serán ricos, güey. O sea, chiles serán cabrones. Sí, güey. Es más, hasta ahí me hambre. ¿Qué has comido? De morro seguramente me comí algún crayón, güey. O sea, a veces pedo, se ven deliciosos, güey. Sí se ven deliciosos. Sí, o sea, parece que son dulces. ¿Qué sabor serían, Roberto, a ver los colores, güey? Pues yo sí me los imagino así como caramelos, ¿no? Como caramelos, ¿no? Sí, pues güey, hasta son peligrosos, o sea.